El cierre del espacio cívico y la suspensión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua ha provocado que muchos oficios y profesiones dejaran de ser una opción de estudios y trabajo en el país. Conversamos con profesionales y estudiantes exiliados, a quienes se les ha arrebatado el derecho de ejercer con libertad la ética y competencias profesionales en Nicaragua. Si alguien quiere ejercer la abogacía en Nicaragua, pues tiene que cuidarse de representar intereses de las personas que están siendo vulnerados y violados sus derechos humanos. El doctor Uriel Pineda es abogado especialista en derechos humanos y aunque salió del país antes de la escalada represiva de 2018, la dictadura lo desnacionalizó por cuestionar las violaciones de los derechos humanos en el país. El régimen ha instrumentalizado su profesión para perseguir a la ciudadanía y también castigar a quienes sí la ejercen apegados al derecho. Hay un colapso sustancial de la institucionalidad, esta garantía orgánica que debería proteger los derechos humanos en Nicaragua. Pineda compara la situación de Nicaragua y el ejercicio de la abogacía con los tiempos previos a la Revolución Francesa. El poder que tenía la monarquía y ciertos estamentos sociales en ese momento impedía que la gente tuviera ocupaciones diversas y por tanto había una nulidad en la posibilidad de movilidad social. Esas mismas condiciones paradójicamente en algunas carreras como el derecho, como el periodismo en Nicaragua, están presentes hoy en Nicaragua. O sea, a pesar de 300 años de distancia, vemos cómo están presentes. El régimen ha despojado de su nacionalidad y credenciales profesionales a diferentes defensores de derechos humanos y abogados de reos políticos en Nicaragua. El ejercicio y la enseñanza del derecho en el país, con universidades confiscadas y controladas por la dictadura, se vuelve cada vez un desafío más grande. El aprendizaje del derecho se va a volver de alguna forma clandestino. ¿Y a qué me refiero con esto? Que un profesor no va a tener la libertad, en el salón de clase, de ejercer una enseñanza crítica del derecho, porque cualquier crítica puede ser entendida por el régimen como una subversión. Habrá que acudir, indudablemente, a un esfuerzo autoformativo sobre las diversas instituciones de derecho para comprender en un sentido crítico lo que ocurre en el país, principalmente, digamos, en materia penal, en materia administrativa, en materia de derechos humanos, en materia constitucional. El derecho a la educación se me fue arrebatado, pero también el derecho a una felicidad profesional dentro de Nicaragua. Génesis Herrera es una joven nicaragüense exiliada en Costa Rica. En la recta final de su carrera de trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, fue expulsada por participar en las protestas sociales de 2018. Su aspiración era trabajar desde la sociedad civil apoyando y asistiendo a comunidades vulnerables en el interior del país. En Nicaragua, quienes han trabajado históricamente con las comunidades, con los grupos de mujeres, con las niñeces, con los adultos mayores, con la juventud, han sido las personas que trabajan justo en el trabajo social y justo en la sociología, en las ciencias políticas incluso, ¿verdad? Se aprueba el artículo 4 y con él se aprueba el decreto de cancelación de personalidades jurídicas. La dictadura, además de criminalizar el ejercicio profesional, ha criminalizado la ayuda humanitaria, la educación y el derecho a asociación, cancelando más de 3.600 ONGs. Además del impacto negativo contra la ciudadanía beneficiaria, el cierre ha dejado a miles en el desempleo y muchos más, sin opciones para aspirar a desempeñar sus carreras profesionales. Son profesiones que están viéndose relegadas por un poder político y que este poder político no está dejando ser humanas y humanos a las personas en Nicaragua. Es muy duro el contexto y que muchos y muchas de las personas profesionales que están en el territorio se están viendo desplazados por el mismo problema, porque ya la profesión no puede ser ejercida, porque ya hay libertad de expresión, de profesionalismo, de persona como tal obstaculizada. Hoy en día ningún periodista que esté en Nicaragua puede ejercer la profesión de manera libre, porque si te ven con una cámara, con un micrófono, con una grabadora, inmediatamente sos objeto de represión, de detención, de confiscación de equipos de parte de las fuerzas paramilitares, incluso de la policía en Nicaragua, porque el ejercicio del periodismo está totalmente criminalizado y prohibido en el país. Julio López es uno de los más de 200 periodistas y comunicadores nicaragüenses que han salido del país por razones de seguridad. El ejercicio periodístico independiente es perseguido en Nicaragua. La dictadura confiscó las redacciones y estudios de televisión de los medios 100% Noticias, la prensa y Confidencial. También ha encarcelado a periodistas y gerentes de medios desde 2018. En 2023 permanece bajo prisión el periodista Víctor Ticay, arrestado y condenado por dar cobertura a una procesión religiosa prohibida por la dictadura. El principal reto de los medios de comunicación que seguimos existiendo sigue siendo seguir vivos, seguir informando. Y evidentemente el otro reto es la seguridad que está asociado al proceso de criminalización y represión que se vive en el caso de Nicaragua. Las nuevas generaciones tampoco tienen alternativas para estudiar esta profesión bajo rigores éticos y profesionales. Yo no creo que el periodismo desaparezca. También el periodismo ha demostrado que puede hacer escuela. Los mismos medios de comunicación en el exilio pueden hacer escuela, formar a grupos de jóvenes, etcétera, para que puedan irse metiendo poco a poco. Aunque en Nicaragua bajo dictadura prevalece la incertidumbre y el desaliento, los profesionales en el exilio reivindican la importancia de sus oficios al servicio del país. No debería ser una profesión que genere temor entre quienes quieren ejercerla. El llamado aquí es a exigir al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de que garantice el respeto al libre ejercicio del periodismo nicaragüense. Más temprano que tarde, digamos, al término de la dictadura, se va a retomar el libre ejercicio de la profesión de la abogacía en el entendido que va a ser una herramienta para no solo acceder a la justicia, sino establecer la base de una nueva justicia en el país. Naturalmente, esto hoy no es posible. Hoy vemos una severa afectación. Sin embargo, me muestro optimista y convencido de que es una situación de naturaleza transitoria que tarde o temprano va a cambiar.